Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Las úlceras varicosas, ¿qué cosas son? Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Una de las personas que nos escribe en Metabolismo TV, ustedes pueden escribir en cualquier momento, nos pregunta ¿qué son las úlceras varicosas? Quiero explicarles en la pizarra qué es lo que es esto. Es una condición que afecta mucho más a las mujeres que a los hombres y es algo que la medicina tradicional en verdad no tiene soluciones para ello, pero desde el punto de vista de investigación es algo que si tiene una mejoría bastante sustancial que se puede lograr con ese tema, fíjense. Una persona puede llegar a tener en las venas de los pies las venas hinchadas y eso se le llama úlceras varicosas. Usted va a ver que la superficie, si usted mira la pierna, ¿verdad? Si mira el pie, ¿no? Yo soy malísimo dibujando. Usted va a ver que esa vena como que sobresale o podría ser este lado, ¿no? Esa vena sobresale, sobre todo la parte de atrás. Esa vena si usted la mira internamente, que se llama una úlcera varicosa, internamente podría considerarse que es como si fuera un tubito, ¿no? La vena, ¿no? Por aquí pasa la sangre, pero esto se distiende, se hincha, se hincha y se infla. En efecto se inflama, hay inflamación. En las úlceras varicosas se inflaman, o sea que la vena como tal se sobresale por arriba de la piel. Cuando usted mira la piel en unas venas varicosas, usted ve que están sobresalidas las venas hacia afuera. Están hinchadas. Una de las cosas que puede notar una persona es que si reduce, si reduce el consumo de sal, pues automáticamente las venas varicosas empiezan a reducirse. Y es lógico que se reduzcan porque como la sal retiene líquido y el líquido hace más presión dentro del sistema de las venas y las arterias, pues entonces le crea más inflamación, más hinchado el área de las venas varicosas. Ahora, si usted quisiera realmente saber qué causan las venas varicosas, le puedo decir que es un problema principalmente estructural. Estructural lo que quiere decir es que el tejido que está construyendo la vena está débil, está afectado y cede. Y la razón por la cual cede, que es la que más he visto en investigación que le explica todo esto, es que la persona seguramente tiene un sistema nervioso excitado. Sabe que en muchos episodios, si usted quiere conocer bien este tema, véase el episodio de Metabolismo TV número 199 donde se explica muy bien cómo usted saber si usted tiene un sistema nervioso pasivo o excitado, ¿no? Pero una persona tiene un sistema nervioso excitado y si tiene un sistema nervioso excitado es un cuerpo que retiene sal. Y como es un cuerpo que de por sí retiene sal, si usted le da sal y el cuerpo retiene sal va a crear una situación muy seria de úlceras varicosas. Ahora, hay una sustancia que se come en la comida que está en la carne roja, carne roja, está en los frijoles, pero sobre todo en la carne roja, ¿no? Y en las carnes de los órganos como decir hígado y demás, hay una sustancia que se llaman purinas. Las purinas son una sustancia que a nosotros los que somos de sistema nervioso pasivo nos va muy bien, nos da mucha energía, pero a las personas que tienen un sistema nervioso excitado la purina tiene un efecto constrictor, constrictor quiere decir que cierra las venas y las arterias, las cierra y como las cierra obliga a que haya presión y cuando hay presión viene entonces la inflamación. O sea que una de las cosas que puede hacer una persona que tiene una úlcera varicosa es primero ver el episodio número 199, le garantizo que cuando haga ese episodio se va a dar cuenta que tiene un sistema nervioso excitado. Usted no va a encontrar prácticamente problemas de úlcera varicosa en un cuerpo pasivo, del sistema nervioso pasivo. Va a encontrar mucho en el sistema nervioso excitado porque el sistema nervioso excitado tiene problemas de circulación y tiene problemas de circulación porque hay alimentos como la sal, ingredientes como la sal y las purinas que están contenidas en la carne roja, en los frijoles, por ejemplo la espinaca tiene purinas. Cuando una persona come bastante carne roja y tiene un sistema nervioso excitado, pues las purinas constringen, o sea evitan una buena circulación y causan inflamación de la misma forma que la sal lo hace. Así que básicamente el tema de la solución de las venas varicosas va a estar mirando el tipo de sistema nervioso que usted tiene. Le garantizo que lo más seguro, si tiene problemas con venas varicosas, lo más seguro es que tiene un sistema nervioso excitado. Hay que reducir la sal, reducir la carne roja, reducir la grasa, comer más vegetales, más ensaladas, más carne blanca, más pollo, pavo, pescado y tomar mucha agua para que entonces todo eso se mueva, ¿no? Y va a ver que automáticamente la inflamación le empieza a bajar. En el caso, tengo bastante experiencia con este tema porque mi propia mamá tenía un problema con venas varicosas. Tan pronto la puse a comer como come un excitado, automáticamente las venas varicosas se bajaron al punto que ella estaba pensando ir a un médico para que se las trataran, que lo que hacen es básicamente desinflarlas, ¿no?, sacarle la sangre y romperlas y ya no tiene que ir. O sea que esto se puede resolver, pero lo tenemos que resolver a base de saber si es excitado o pasivo, lo más seguro es excitado y comer como come correcto para un sistema nervioso excitado. Y esto se los comento porque la verdad siempre, siempre triunfa. Gracias. 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 Gracias.